Y que sentiste cuando le agarre la mano Cuando le besé la boca como a ti te la besé No disimulas que te entraron los celotes Y la diosa es de garrote Dile bye que se te fue La muchachita a la que cogí el brazo Que me fui como un balazo Y por ahí me la llevé Era tu amiga la que ahora por mi se muere Le contaste el degenere Y a veces me le antoje Y por celosía te me quedas tú solita Yo no soy como la gripa Que se da una y otra vez Y por celosía te me quedas sin amores Y sin odios ni rencores Ya no te quiero ver Y es banda La prendida De Mazatlán, Sinaloa, preciosa Eres bonita Ya te disfrute todita En la cama cuando gritas Un par de labios mordí Ya estás partida La mitad de tu naranja La exprimí por las mañanas En la tarde y al dormir Pero tus celos Acaparon con lo nuestro En celas de hasta del perro Por eso es mejor sin ti Y por celosía te me quedas tú solita Yo no soy como la gripa Que se da una y otra vez Y por celosía te me quedas sin amores Y sin odios ni rencores Ya no te quiero ver Y por celosía te me quedas tú solita Yo no soy como la gripa Que se da una y otra vez Y por celosía te me quedas sin amores Y sin odios ni rencores Ya no te quiero ver